El Piedra Negras Y hace mucho hice una bandita que se llamaba Caos Y esta rola la hice para un compa que estaba bien cabizbajo porque lo acaban de dejar Y le dije, si la vida es gacha, dale vuelo ni gacha, compa Si te hicieron un pendejo, que no te gane el complejo Si te pusieron los cuernos, para eso están tus cuadernos Y si te soltaron las riendas, mira, sobra con quien te entretenga Me hice susceptible esas cositas del amor Y en las borracheras nunca falta un cabrón que esté cantando tristezas Y que se ponga a llorar Déjate de puñaladas, tócame una rojera Hoy quiero agarrar la jarra y olvidarme de todo Si ves que estoy dolido porque aquella me dejó Si ves que estoy jodido, cambia el tema por favor Si no, pues dame un balazo en el mero corazón Si ya no está conmigo, ya no está ahí ni modo Yo quiero ser feliz y no atascarme en el lodo Si te hicieron un pendejo, que no te gane el complejo Aquí te vas a topar, no te la vas a acabar Si te pusieron los cuernos, para eso están tus cuadernos Si te soltaron las riendas, sobre con quien te entretengas Aquí te vas a topar, no te la vas a acabar Ya quítate ese dolor, que te hicieron un grandísimo favor Si ya no está conmigo, ya no está ahí ni modo Yo quiero ser feliz y no atascarme en el lodo Y si la vida fue gacha, pues dale vuelo a la inacha Y si te hicieron un pendejo, que no te gane el complejo Aquí te vas a topar, no te la vas a acabar Si te pusieron los cuernos, para eso están tus cuadernos Si te soltaron las riendas, sobre con quien te entretengas Aquí te vas a topar, no te la vas a acabar Ya quítate ese dolor, que te hicieron un grandísimo favor ¡Gracias!